Miras todo al revés No caminas con los pies Y aunque sientes que todo el mundo te ve Nadie te ve Si cambiaras tal vez Podrías camuflarte entre los árboles Tal vez Podemos fingir hasta explotar Podemos fingir hasta olvidar De respirar Giraremos hasta vomitar Giraremos hasta vomitar Giraremos y por fin podremos respirar Tal vez Tal vez Sientes todo al revés Sientes todo al revés Si te besan Podrías desaparecer De este mundo De este mundo Eres aire Y te sacan a bailar Los fantasmas Pero nadie puede amar A un fantasma Podemos fingir hasta explotar Podemos fingir hasta explotar Podemos fingir hasta olvidar De respirar De respirar Giraremos hasta vomitar Giraremos hasta vomitar Giraremos hasta vomitar Giraremos y por fin podremos respirar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!